Bueno gente, iniciamos el mes de abril, y eso indica una sola cosa, un nuevo preguntas y respuestas. Gente, sean bienvenidos a Black Clover Peer número 65, donde he dejado una publicación en mi sección de comunidad, y ustedes han dejado muchas preguntas. Un bot ha seleccionado de forma aleatoria y aquí la respondo. Si tu pregunta no ha sido seleccionada, tranquilo, no te preocupes, si a este video llega más de 550 likes en menos de 24 horas, con mucho gusto saco el siguiente Peer, así que todo depende de ustedes. Ahora sí, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, ¡comencem! Iniciamos con la pregunta de HastaDanny. Hola Vic, muy buenas tardes o noches, mis preguntas son. Número 1, creen que Juno pueda ser paladín, ya que para mí dudo de que sea paladín, porque Lucius lo quiere muerto. A ver, para que Juno pueda ser paladín tiene que ocurrir una cosa, primero Lucius tiene que tocarlo. Posiblemente Lucius demore mucho en tocarlo, si es que puede hacerlo, claro está, debido a que la conjunción de Juno es un movimiento instantáneo, lo que le permite a Juno esquivar bastante rápido. Pero digamos que logra tocarlo, ¿qué pasaría? A ver, el Juno paladín depende, porque recuerden ustedes que Juno es muy diferente a los demás, Juno posee dos almas, por lo cual el hecho de que tenga dos almas puede causar un tipo de entre comillas beneficio. Yo creo que posiblemente el toque no funcione, y cuando quiera tocarlo nuevamente, Juno con la conjunción pueda de cierta forma esquivarlo. La opción de que Juno sea paladín solo es para una cosa, porque los fans quieren ver un Asta vs Juno, la única opción de que ambos peleen es que sea obligatorio, y para que eso pase, sí, tendría que Juno convertirse en un paladín. Pero para que Juno se convierta en paladín tiene que responderse muchas cosas. Pregunta número 2. No es pregunta, pero me da miedo de que ya sea la batalla final, y esté por acabar Black Clover, porque todavía hay muchas cosas que no han salido como el cuarto espíritu, y siento que va muy rápido. Yo confío en Tabata, pero me da bastante miedo. ¿Tú qué opinas? Gracias por los videos, y que pases linda tarde o noche. Igualmente, mi estimado. A ver, no te voy a negar que ha sido una sorpresa bastante grande, ver de que ya empezó la batalla final. Aún quedaban tres días, uno pensaba que posiblemente íbamos a abarcar los temas que faltaban, como por ejemplo los enanos por parte de los Blackpools y el espíritu de la tierra, ya que posiblemente el espíritu de la tierra estuviera con los enanos. Pero no pasó. Todavía existe la posibilidad que veamos, por ejemplo, al espíritu de la tierra en una facción de diamante, y que diamante venga como aliados en la batalla contra Lucius. Pero es eso, solo una teoría, una probabilidad, no hay nada confirmado. Sinceramente, sí, está ese miedo, pero confiamos en Tabata. Vamos con las preguntas de Palk. Hola Vic, saludos desde España. Muchas gracias, brother. Igualmente un saludo para ti. Mis preguntas serían. Número 1. ¿Crees que el anime tenga alguna oportunidad slash chance de volver después de la película? Si te soy sincero, mi estimado Palk, no lo creo. No creo que después de la película regrese el anime. Ahora, yo creo que el anime podría regresar cuando el manga esté a unos 2-3 meses de acabar o unas cuantas semanas de acabar. Mi consejo es el siguiente, gente. Con respecto al anime, no esperen nada. Mejor espérense hasta finales de 2024 e inicios del 2025. Pregunta número 2. ¿Qué crees que vaya a pasar entre Juno y Asta? En lo que queda del manga, ahora con el nuevo power up de Juno. Eso sería todo, mucha suerte y saludos. A ver, no sé qué vaya a pasar entre los dos, mi estimado. El hecho de que Juno tenga este nuevo power up o hechizo, ¿en qué afecta a Asta? Yo creo que en nada. Ahora, con respecto a los dos, ¿sería en qué? La única opción que veo viable es lo que muchos opinan, ver un Asta vs Juno. Ya que muchos esperan la típica pelea entre rivales. Cosa que yo pienso que no va a pasar. Al fin de cuentas, la temática de Black Clover no es que los dos vayan a pelear. Si es que pelean, sería en algo como la selección de caballos reales o un tipo de concurso. En lo demás, lo veo incoherente. La única forma lógica que veo es que Juno se ha convertido en paladín por parte de Lucius. Pero para que eso pase, tienen que responderse muchas preguntas. Yo sugiero no esperanzarse en eso. Vamos con las preguntas de Gabriel. Hola Vic, ¿cómo estás? Aquí mis dos preguntas. Muchas gracias, bro. Estoy bien, ¿ah? Espero que tú también. Número 1. ¿Los supuestos ángeles lucían así antes? ¿O cómo hizo Morris para hacer el diseño? Interesante pregunta. Interesante. Es posible que el diseño de los ángeles ya sea predeterminado en la cultura de X país. Morris lo leyó y simplemente lo plasmó. Te hago recordar a mi estimado Gabriel que en el castillo del reino del trébol hay unos ángeles en las pinturas de las paredes. En pocas palabras, esa silueta o este diseño ya es de conocimiento en el continente, por así decirlo. Por eso veo normal de que Morris pueda crearlos así, ya que es un diseño general. Pregunta número 2. ¿Veremos otros combates en otros reinos? ¿O habrá paladines o ángeles en esos lugares que mostraron? Gracias por los videos. Es buen punto Gabriel, hasta el momento solo hemos visto 3 paladines y Lucius en el reino del trébol. Pero hemos visto que por ejemplo en Corazón y Pika están en alerta. Yo quisiera que hubieran paladines en ese lugar y que hayan unos combates muy interesantes. Sobre todo para ver el progreso de las personas en este año y 3 meses que han pasado. Me encantaría por ejemplo ver la magia lunar de la madre de Juno. Y me encantaría ver el progreso de Loro Pechica y Gaggia en todo este tiempo. Pero hasta el momento parece ser de que solo se van a enfocar en el reino del trébol. Me encantaría que abarquen más combates. Vamos con las preguntas de José. Hola Vic, gracias por tu gran contenido. Muchas gracias. Pregunto. Muchos piensan que Adramelech es un posible traidor. Pero si ese es el caso, Lucius no tendría que verlo en una de sus predicciones o futuros. Al menos que la magia de Adramelech evite el tiempo. ¿Qué piensas? Eso es muy cierto mi estimado José. La única persona que por así decirlo escapa de la visión de Lucius es Asta por no poseer poder mágico. Como dices tú, si Adramelech quisiera traicionarlo es algo de que Lucius miraría. Entonces si es que Lucius está tranquilo significa que Adramelech no va a hacer nada. Pero también la opción que estás contando es bastante interesante. Que su magia evite las visiones de Lucius. Bastante curioso, ¿eh? Ahora, ¿qué tipo de magia puede tener Adramelech? Muy sonado es la magia de Pesadillas. ¿Será posible de que la magia de Pesadillas pueda hacerle counter a la magia de tiempo? Curioso. Pregunta número 2. ¿Será que la doncella de la historia pueda aparecer en escena como el dragón de cinco cabezas? A ver, el dragón de cinco cabezas era una bestia mágica. Era normal de que estuviera ahí abajo ya que estaba sellado. El tema de la doncella es bastante diferente ya que la doncella es una entre comillas humana. Al menos que sea otra cosa. Pero no se ha hecho nada. Yo creo de que no está. Si Tabata tenía la intención de hacerla aparecer, yo creo que hubiera sido cuando estaban enfrentando al dragón de cinco cabezas. No después. Vamos con la pregunta Slender. Hola Vic, mis preguntas son las siguientes. Ok. Número 1. ¿No sientes que con los últimos capítulos están haciendo mucho hincapié en Juno, rey mago? Yo creo de que no. A fin de cuentas, tanto Asta y Juno eran los dos personajes que estaban buscando ser el rey mago. Es normal de que veamos de que Asta progrese en el último arco de lo que es el país del sol. Y ahora con Juno veamos su determinación. Es normal de que en este año y tres meses, Juno haya mejorado mucho su magia de estrellas. Y si contamos de que tiene la magia de viento, Juno entrena y le gusta ser más fuerte, es normal de que haya usado una magia combinada. Ahora, si tú quieres saber si es que Juno va a convertirse en el rey mago, yo pienso de que no. El rey mago va a ser Asta. Por mucho de que Juno demuestre ganarse la confianza de los demás, o que lo vean como un líder, o que gane popularidad, para mí eso va a quedar ahí. Yo sinceramente pienso de que esta carrera la gana Asta. 100%. Pregunta número 2. ¿Crees que Asta pueda crear una mejor asimilación, o una armadura en base al Setén? A ver, el Setén es un golpe instantáneo, que fue mencionado por Ryoja para que así Asta pueda derrotar a Lucio. Yo creo que mejoría en el Setén de forma estética no va a haber. Yo creo que lo que puede hacer Asta es tratar de acceder a la asimilación verdadera. Ya que recuerda que la asimilación verdadera le daba inmunidad con los golpes de Lucifero. Entonces, si es que saca la asimilación verdadera, los golpes de Lucius no tendrían efecto. Por lo cual Asta estaría más seguro. Pero claro, sacar la asimilación verdadera no la hemos visto. Ya que la sacó de forma, por así decirlo, inconsciente, o fue por el clímax del momento. Me encantaría que Asta quisiera acceder a ese modo. Pero parece que no está interesado. Vamos con las preguntas de Jura. Hola Vic, ¿cómo estás? Espero que bien, y que sigas adelante a todo poder. Muchas gracias brother, espero que tú también. Mis preguntas son, 1. ¿Crees que la combinación magia de Juno, que es tenerte el tiempo, con el flujo del maná, es algo que solo podría usar con la magia de viento, sin necesidad de usar la magia de estrellas? Ya que Juno la semi-usó en la mazmorra sin la necesidad de usar la magia de estrellas, y solo tener mucho poder mágico. Bueno mi estimado Jura, para mí Juno no usó eso en la mazmorra, fue Bill. Yo creo que esto de controlar el flujo de maná, o mejor dicho, como dices tú, de tener el tiempo en el Neverland, es la combinación de ambas cosas, tanto la magia de estrellas, como la magia de viento. Al combinar los dos, y sumarle el tremendo control que tiene Juno con respecto al flujo de maná, genera el Neverland, y todos los beneficios que consigo lleva. Pregunta número 2, ¿Crees que cuando regrese el anime, le pongan un sobretítulo al nombre como Pierrot, ya lo usó antes, como Naruto o Bleach, poniendo Shippuden o a la guerra sangrienta de los mil años? Y si es así, ¿Qué nombre te gustaría que tenga? Gracias por todo el contenido de Black Clover, y tus grandes vídeos que inspiran a otros a hacer contenido de Black Clover. Por favor, mándale un saludo a mi comunidad de Discord llamado Black Orden, seguimos tu contenido y te admiramos mucho. Gracias por todo, Big Postdata, vive el hasta por mi moza. Ok mi estimado Yura, un saludo para ti, y para tu enorme Discord llamado La Black Orden, un abrazo para todos. A ver, ¿Te refieres a que cuando regrese el anime, le pongan un nombre o un subtítulo por así decirlo, al título general de la obra, como Black Clover, el asedio a la pica o algo así? Yo creo que no, no creo que con Black Clover pase eso, al menos que hubiera una especie de time skip. Yo creo que cuando, digamos, animen el final del arco de la pica, pueden darse un descanso, y cuando regresen después del time skip de un año y tres meses, ahí podrían ponerle ese sobretítulo que tú mencionas. Ahora, digamos de qué pasa. ¿Qué título le pondría yo? Mmm, tendría que pensarlo, ¿ah? Black Clover... No sé, es que soy tan malo en eso que pondría Black Clover, el rey mago definitivo y nada más. La verdad no, no sabría qué ponerle. Sorry. Bien, vamos con la pregunta de Godo. Hola Vic, mi pregunta es, ¿Tú crees que Asta será el Shogun del País del Sol, ya que en ese lugar sí lo quieren y lo admiran, mientras que en el Reino del Trebol le temen y ven como un criminal? A ver, esto he visto mucho. Quieren que Asta se vaya al País del Sol porque ahí lo quieren, y deje su sueño de convertirse en el rey mago del Reino del Trebol. Yo sinceramente digo, ¿de verdad entienden a Asta? Porque prácticamente están pidiendo de que Asta se rinda y vaya por lo más fácil. Eso es lo que Asta no hace. En pocas palabras, están queriendo de que Asta involucione su personaje, solo porque el fandom quiere X cosa. Y eso, gente, está mala. Miren, Asta ejemplifica el esforzarse, el nunca rendirse. En pocas palabras, seguir hacia adelante. El camino más fácil es irse por el lugar donde lo quieren. En este caso, el País del Sol. Yo pienso que el hacer que Asta vaya al País del Sol y se vuelve Shown sería un antiasta. Sería involucionar al personaje, cosa que no me gustaría. Vamos con la pregunta de Agustín. ¿Qué opinas que el fandom de Black Clover diga Power Up o guionazo a Juno en el último capítulo? Si está completamente justificado desde los primeros capítulos. Bueno Agustín, sinceramente, no me sorprende. No me decepciona porque en esa parte del fandom ya estoy decepcionado. Una cosa es que no te gusta el personaje y otra cosa es omitir el trasfondo y construcción del hechizo de Juno por el hate que le tienen al personaje. Algo sumamente ridículo ya que se están dejando llevar por sus gustos, cosa que no deben de hacer. Pero da igual, mi estimado. Da igual que lo justifiques con 20 paneles o lo que sea. La gente va a seguir creyendo de que es un guionazo, todo por el hate que le tienen a Juno. Algo sencillamente como dije, ridículo. Pregunta número 2. ¿Hasta en la película que va a salir, va a observar el poder de Juno con su espada? Supongo que te refieres a absorber, no a observar. En pocas palabras de que hasta agarre el poder de Juno con la Shukuma y lance un ataque. Por lo que se puede ver en la parte final del tráiler, la espada de Shukuma tiene una coloración verde. Y eso corresponde a la magia de Juno. Así que en pocas palabras sí. Yo pienso que hasta va a agarrar un poco de la magia de Juno y la va a sumar a su ataque. Así que sí veo factible esa opción. Vamos con la pregunta de Pérez. Tengo una teoría. ¿Crees que así como hasta dio su brazo al final, termine dando todo su cuerpo para así tener más poder? ¿O una fusión permanente con Libe para que así ya no tenga límites y hasta sería un demonio al 100%? A ver mi estimado Pérez, no podría. Porque Asti y Libe ya han formado un pacto. Un pacto igualitario. No hay un pacto entre sirviente y amo o viceversa. No, es un pacto igualitario. Esa opción de dar parte de su cuerpo ya no es viable. Porque hasta tiene acceso al 100% de la antimagia. Y ahora con respecto a una fusión entre Asti y Libe de forma permanente. Por así decirlo, ya lo hace. La asimilación verdadera es una fusión por así decirlo. Donde ambos se juntan y forman entre comillas un nuevo ser. Entonces, si quieres ver una fusión entre Asti y Libe, espera hasta que aparezca la asimilación verdadera. Pregunta número 2. O para resumir tanto, Juno como Asta, demonio al 100% y Juno espíritu al 100%. Saludos de Perú y suerte. A ver, si la fusión de Asti y Libe es la asimilación verdadera. En ese caso la fusión de Juno con su espíritu sería el Spiritive o también la asimilación. Solo faltaría pues que aparezca hasta con la asimilación verdadera. Yo creo que ya está lo que tú quieres, solo que no lo estás viendo completamente. Vamos con la pregunta de Luis. Buenas Vic. ¿Cómo quieres que sea la lucha contra Lucius y Asta o Asta y Juno vs. Lucius? Vale, interesante pregunta. Asta y Juno contra Lucius o Asta solo contra Lucius. Bueno, ustedes ya saben la respuesta. Para mí es un Asta y Juno contra Lucius, ya que los tres quieren convertirse en el rey mago definitivo. Asta y Juno porque es su sueño y Lucius porque es parte de su plan. Y finalmente vamos con la pregunta de Pablo. Hola Vic, ¿qué tal? Aquí mis dos preguntas. Ok. Para vos, ¿qué pasó con la espada alberga demonios? ¿Tendrá algún demonio encerrado o algo parecido? A ver, yo creo que están tomando muy literalmente el nombre de la espada alberga demonios, que creo que es la Shukuma. Yo creo que ese nombre de alberga demonios hace referencia al poder de esa espada, que es la de absorber la magia y lanzarla en forma de un ataque. Pienso que se refiere a eso y nada más. Pregunta número 2. Y para vos, Asta tendrá un traje nuevo con la piel del dragón y el logo del país del sol. ¿Qué te parecería? Desde ya muchas gracias Vic. A ver, ¿te refieres a que Asta cuando aparezca en el reino del trébol, esté con un nuevo outfit o con un nuevo trajecito? Sí, sí lo veo viable, que Asta aparezca junto con los Risen con un nuevo traje. No creo que sea un traje hecho con el dragón, puede ser de que sí la verdad, no sé. Yo lo que espero es que Tabata me sorprenda con los diseños, nada más. Y bueno gente, así hemos terminado. He respondido unas cuantas preguntitas, creo que han sido unas 10 sumadas con la del miembro del canal. La verdad me han gustado bastante, muchas con respecto al tema de Juno, ya que es el tema que tiene más importancia en esta semana. También sobre el futuro entre Asta y Lucius como una batalla. Hay más preguntas para responder. Si quieres que responda más preguntas, ya sabes, cumple la meta de likes. 550 likes en menos de 24 horas y con mucho gusto saco un siguiente peer. Así que todo depende de ustedes. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me puedes seguir por mis redes, tanto Twitter donde se lo está publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. 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 Adiós.